La oportuna intervención de elementos de la Policía Federal de la División Gendarmería permitió luego de peliculesca persecución la detención de dos sujetos, al parecer, según se puede observar, en completo estado de ebriedad o presuntamente bajo los efectos de algún estupefaciente, luego de que arrollaran con el vehículo en que se transportaban a una persona que circulaba a bordo de un triciclo sobre la avenida Isla de Tris, a la altura de conocida Plaza Comercial. Ambos sujetos, quienes no reaccionaban ecuánimemente en el interior de la patrulla, impactaron por alcance el triciclo y lanzaron por los aires a Juan Alejandro Palma, de 64 años de edad, quien transportaba pescado en su modesta unidad, la cual, junto con él, quedó literalmente debajo de una camioneta roja, que circulaba delante de él. Según testigos, después del fuerte impacto, los detenidos salieron a toda velocidad al momento en que circulaba por la zona los elementos federales, quienes se activaron e iniciaron la persecución. Varias cuadras adelante, a pocos metros del cruce de la avenida Contadores con avenida Central, los gendarmes le cerraron el paso a la unidad y lograron la detención de los dos sujetos. Finalmente, los dos sujetos fueron remitidos a los separos municipales y consignados más tarde ante la autoridad ministerial, en tanto que la persona lesionada fue ingresada de urgencia en el Hospital General. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.